El que no tranza, no avanza. Es un adagio muy utilizado en México desde tiempos remotos. Para muestra basta ver los juegos de azar que se hacen en las calles, las estafas y demás. Y eso precisamente es el eje de elecciones para canallas. ¡Horidito vengo! La cinta dirigida por Gustavo Moeno, quien consiguió un trabajo más que decoroso con Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, pero también una enorme decepción con el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo, ahora se queda a medias tintas con su tercer filme como cineasta. La premisa nos presenta a Jenny, una joven con nombre de película, quien después de una pérdida irreparable viaja a la Ciudad de México. La razón es una beca que ganó para seguir estudiando, pero también conocer al padre que nunca ha conocido y quien nunca ha visto por ella, Barry el Sucio, quien también tiene un apelativo cinematográfico. Él es un rufián de poca monta dedicado a engatusar a quien se deje y así sacar el mayor beneficio. Él se hace acompañar de Marucha, su secuaz y amor en turno. Una vez reunidos ambos mundos, ellos comienzan a trabajar en equipo y deben tomar decisiones de vida, las cuales cimentarán sus respectivos destinos y el cómo será su relación. Bajo las líneas antecitadas se presenta una comedia con momentos amenos. Hay chispe y jiribilla en los embustes que perpetran los protagonistas, teniendo como marco el centro de la Ciudad de México, exaltando los cines de antaño, la torre latinoamericana y las pensiones que circundan la zona, con ciertos tintes de cine noir. Joaquín Cosío demuestra de nueva cuenta que puede pisar cualquier género y que en la piel de Barry puede ser deleznable, pero también encantador, Danae Reynod, da buena réplica y mancuerna Cosío, edificándose como uno de los talentos jóvenes del cine nacional. Por su parte, Diana Bobillo, quien ya ha mostrado sus dotes para la comedia, como se vio en Hasta que la boda no se pare, vuelve a explotar esa faceta, pero agregándole un toque sexy de fan fatal. El frío también funciona. El gran problema del filme se vislumbra en el tercer acto, en donde todo ocurre demasiado rápido, hay una sensación de que le faltó trabajar más al guión, fortalecer la psicología de los personajes y de que hubo premura para terminar intempestivamente la historia. A resumidas cuentas, no es una comedia romántica como la mayoría que inunda las carteleras de manufactura nacional. No es una estafa, pero falló un poco más de solvencia en el remate. Y si se les antojó ver la película, les tengo una sorpresa. Tengo cinco pases dobles para ver Lecciones para Canallas o cualquier película que ustedes quieran ver en la capital del cine, donde en Cinépolis lo único que necesitan hacer es meterse a las páginas de este periódico, capitalino.com.mx, ver las secciones con las que cuenta, tomar una fotografía a la que más les guste, o también un screenshot. Acto seguido, mandar un correo a promociones.capitalino.mx y así pueden ser acreedores a uno de los cinco pases dobles que tenemos para ustedes para que disfruten pues todo lo que engloba el séptimo arte. Ahora sí, eso es todo. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.